¿Qué es eso? No, suéltame, suéltame! Suéltame! Shh! A ver, me venía. Shh, chata, tranquila. Shh, shhh, 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 tranquila, no le va a pasar una Hombre, ¿eh? ¿Están listos? Levanta la cara. El lavanderón nada más está hablando por él. Chiquita. Mira, mi hijita. La mariscala nos dijo que eras muy amiga de Roxana y te engañó un trabajito. ¿Es cierto? Mira, yo sabía que me ibas a responder eso, que no. Pero te tengo un regalito, ¿eh? Mira. Pásenme la chancruda. Perdóname, mija. ¿Qué huele sobra? No puedo hacer nada. Ellos me jadaron y no supe ni qué. Yo solamente quería vos. Te voy a dejar hablar con ella. Pero no hagas ninguna tontería, ¿eh? Ni gritar. Ni charte a correr ni hablar fuerte. Por entonces, tu mamita nos cuelga los tenis. ¿Sale? ¿Pinkie, promes? Suéltala. No, 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 no. Gracias.